Se lo va a dar, a ver, excelente Ok, let's go, chicos, let's go O sea, una preguntita, una preguntita Dígame Claro, ¿por qué has vuelto a ir para allá? Para agarrar la chatarra O sea, ¿no la llevabas? No, pues si estaba con comida ahora Y te ibas a venir ya sin nuestra chatarra Eh, sí, porque pensé que íbamos a volver acá Sospitos Bueno, pero a ver, tres versus uno Obviamente ganan ustedes Yo tengo un aim de locos, eh, cuidado A no ser, a no ser que estén esperando a los calatos Porque claro, él me ha dicho Pero, 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 ¿y qué tal? Pero, ¿y qué tal si dejan sus cosas en el armario y vamos calatos? Así, así los haga una, así les haga una emboscada No ganaríamos nada No, yo voy a ir con todo Conforme me engañes Tirito en la cabeza Bueno, tirito en los huevos para que te duele Te prometo que no te estoy engañando Vale, ven, adelante Coge tú a uno y a otro Vale, vale Esto puede salir muy bien o muy mal Te sabe de memoria, ¿no? Porque no puede salir en el mapa Sí, sí, me lo sé de memoria ¿Dujo yo? Le voy a decir que me deje cerca Porque tampoco voy a confiar ciego, eh ¿Dónde es? ¿Para dónde? ¿Es para abajo? ¿Por aquí? Sí, sí, sí O sea, sal No, no, no Atrás, atrás Ahí, ahí Ajá Acá a la derecha Eh, bueno, ¿qué tal derecha, eh? Un momento, un momento Que se mueve un segundo No puedo ver, men No puedo ver No puedo ver Estoy cambiando visión Y no me deja, eh A la madre No te escucho, eh Un momento, un momento ¿Y si yo manejo mejor? Tanta cosa Bueno, no me voy a llevar el carro Igual Calladito Por aquí, ¿no? A la derecha Sale la autopista Ha de conducir mi coche A la autopista A la autopista Charditos, ¿tienes armado? Sí, sí, sí Acá a la derecha Y acá a la izquierda Y acá Full de frente Yo te digo Solamente tienes que seguir la carretera ¿Qué te ha pasado? Cuéntame Bueno, pues estaba ahí Matando unos cuantos zombies Y de la nada Se puso un poco seria la cosa Y me morí ¿Tienes tu mochila ahí, no? Con todas tus armas No, de hecho no tenía armas Por eso me morí Ah, bueno, vale, vale Vale, vale Qué coche tan bonito el que está ahí parado Si tuviera armas Pues no me habría muerto No lógico, ¿no? Claro, lo lógico O no O no Yo es que de paramilitares no me fío ¿Qué tal por vuestro barrio? Bueno, ahí Normal Ah Perdón Oye, tampoco estoy patando Sí, no Lo que pasa es que Lo que pasa es que mi cabeza Esté en el suelo Me he golpeado la cabeza Ah, perdón Yo también me he golpeado De hecho ahorita estoy viendo Toda la raja de mi culo Toma 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 No volteen, eh No volteen De frente, de frente Mira, estoy más o menos viendo Voy a estar más o menos sabiendo dónde Pero a ver Es de frente ¿Por aquí? De frente, de frente De frente Cuidado con... Nada, da igual Perdón, perdón Es súper relajante hacer eso, eh Sí ¿Ahora dónde? De frente, de frente Full de frente Tenemos que pasar... No, no, no Tenemos que pasar por un puente de maleza 19 litros, eh Ya hemos pasado por ese puente, eh Igual tengo... ¿De maleza? Sí Creo que no Todavía falta, eh ¿Estamos seguros de que sabe dónde es? Sí, estoy seguro A no ser que me deje manejar y llegamos más rápido No La verdad La verdad es que no... Es una opción Pero está bien intentada, eh Yo también lo hubiese intentado, eh Hay alguien aquí, eh ¿Es aquí? Eh, es A ver, sí, creo... No, aquí no hay No, sí, sí Acá, acá es Acá es Acá es Sí, acá es Vale, pues nada Aquí te dejo A ver, a ver Hay 7000 personas ahí dentro ¿Hay mucha gente? Sí A ver, a ver Voy a bajar un rato No me dejen, por favor Suerte Amigo, amigo Me han bloqueo estos hijos de puto ¿Está desbloqueado? Ah, bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, tío Se van a cargar al otro Se ha llevado el coche Hostia Vete, 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 vete aquí No tenemos nada que ver, Celis No tenemos nada que ver, Celis No tenemos nada que ver, Celis Hola, ¿cómo están? Vale, nos metemos por aquí Porque como no tenemos nada que ver No nos vamos con él ¿Por qué no tengo cargador? Carga, hijo de puta ¿No tienes un arma en la mano? ¿Cómo que no? Me van a cachar Me van a agachar Ármate ¡No tienes un arma! ¡Pero sí tengo un arma en la mano! Lo mataron Carga, uf Me van a perseguir Me van a perseguir Tengo que esconderme Yo creo que se la ha llevado Eh, ¿tiene gasolina? Tengo, tengo ¿Pero entero el bidón? Tengo que esconderme Vale, el fútbol Ah, queda su coche Ok Oh, my God Oh, my God Estoy en un grave problema Oh, my God ¿Puedo reparar de acá arriba? ¿No puedo reparar de acá arriba? ¿De acá? ¿De acá? Oh, my God 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 ¡Noooo! ¡Hijos de puta! ¿Qué pasó, mijo? ¿A poco sirve en verga? ¿Cómo son? ¿Cómo 10? ¿Ahí sí, los hijos de puta? ¡Oh, Dios! Ayuda, ayuda Ayuda No, verga, verga ¡Ton 200! No tengo más bala No tengo más bala No tengo más bala No tengo más bala Al dogeo, ¿no? Al dogeo Vale, vale, vale Pero ¡mátenme! ¿Por qué no me matan? ¿Bloqué el carro? No sé No lo sé, no me acuerdo Si no, me estoy reparando ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Te cubro! ¿Me he mordido? ¿Bloqué el carro? ¿Qué? Si no Bueno, no tenía nada del otro mundo Chicos, ayuden al fin Por favor, rápido ¡Y si explotamos! ¡Y si explotamos la camioneta! ¡Pero está en el piso! ¿La podemos explotar? ¡Pero ya se explotaron! 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 ¡Pero ya se explotaron!